En este vídeo tutorial vamos a ver cómo trazar gráficos de uno o dos ejes usando tanto variables continuas como discretas. Vamos a abrir la base de datos nivel 1. Para crear un gráfico en CSU Pack empezamos seleccionando la función gráfico seleccionar. Podemos ver en la primera etapa, datos para la selección, que estamos en el nivel 1 y que la opción universo materiales todos los materiales está seleccionada en el menú desplegable por defecto. En la segunda etapa, etapas de selección, vamos a ver la selección mediante gráfico. Podemos crear un gráfico de barras con un eje, un gráfico de burbujas con dos ejes o una tabla únicamente con datos discretos. Vamos a hacer clic en gráfico para empezar a crear la etapa gráfico. Se abre una nueva ventana con tres secciones, propiedades del eje, ajustes del eje y parámetros. En propiedades del eje podemos elegir qué propiedades y atributos representar. Desde aquí podemos crear gráficos avanzados que se describen en los siguientes videotutoriales. En configuración del eje podemos cambiar el título del eje, elegir entre escala logarítmica o lineal y controlar el rango representado. Parámetros se utiliza con las propiedades dependientes de la temperatura de las bases de datos avanzadas. Las pestañas del eje están disponibles en la parte superior, aquí, y nos permiten cambiar entre los ejes X e Y. Vamos a crear un gráfico de barras con un eje, con una propiedad cuyos valores sean numéricos. En el eje Y vamos a representar el límite elástico y para ello abrimos el menú desplegable de atributos y buscamos límite elástico. La configuración del eje se muestra automáticamente aquí cuando seleccionamos un atributo. Si está satisfecho con las propiedades, clic en aceptar. Esto ha creado un gráfico de barras del límite elástico y ordenado las barras de materiales de alta a baja resistencia. La longitud de cada barra representa el rango del límite elástico para cada material. Ahora vamos a trazar un gráfico de burbujas. Para ello necesitamos usar dos ejes, ya sea con propiedades que tengan valores continuos o discretos. Podemos elegir si queremos editar el gráfico existente o crear uno nuevo. Para modificar este gráfico podemos agregar un eje X simplemente haciendo doble clic sobre el título del eje. Otra opción sería abrir la configuración del gráfico e ir a la pestaña del eje X. Podemos ver que cuando editamos gráficos existentes hay una pestaña adicional titulada configuración de la etapa que se explicará en el siguiente videotutorial. Ahora vamos a crear un nuevo gráfico. Ten en cuenta que al crear una nueva etapa de gráfico ésta estará afectada por las etapas de selección anterior. Hacemos clic en gráfico y elegimos primero el atributo que queramos representar en el eje Y. Esta vez vamos a elegir el módulo de Young. Ahora hacemos clic en la pestaña del eje X y elegimos densidad. Finalmente hacemos clic en aceptar. Esto nos da un gráfico de burbujas que muestra el módulo de Young frente a la densidad para diferentes materiales. Cada burbuja se corresponde con los datos de un material. La lista de materiales se muestra en la etapa 3, resultados con opciones de selección disponibles en las listas desplegables. Podemos ver tanto las etapas que hemos realizado como una etapa de pasa o no pasa. Hay un último gráfico que vamos a ver en este tutorial, el gráfico tipo tabla. Los gráficos de tabla se crean utilizando variables discretas en ambos ejes. Vamos a crear un gráfico otro gráfico y seleccionar dos valores discretos. En el eje Y podemos representar conductor o aislante eléctrico y en el eje X vamos a representar reciclaje. El resultado es una tabla con filas y columnas para cada conjunto de datos discretos. Ten en cuenta que puedes copiar y pegar todos estos gráficos en otros programas para utilizarlos con fines didácticos. Para ello simplemente haz clic con el botón derecho, elige copiar y pegado especial y encuentra la opción de mapa de bits independiente del dispositivo para conseguir una imagen de buena calidad. En los siguientes videotutoriales aprenderemos a cómo dar formato y personalizar los gráficos, así como usar las etapas límite y árbol disponibles en CS Group Pack.